Efectivamente, uno de los compromisos de nuestro gobernador Luis Enrique Duzán y que quedó plasmado en el plan de desarrollo es volcar toda esa capacidad de planificación rural agropecuaria a cada uno de los 37 municipios del departamento de Luila. Razón por la cual venimos trabajando desde el mes de febrero con los municipios en el primer taller. Ahora nos aprestamos para desarrollar el segundo taller de ese documento estratégico sectorial que contiene tres componentes muy importantes. Uno que tiene que ver con el ordenamiento productivo y social de la propia rural. Otro con el turismo de los municipios y el componente grueso macro transversal que es la competitividad del municipio. Hemos hecho una gran alianza entre la Secretaría de Agricultura y Minería, la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Luila, la Oficina de Productividad y Competitividad del departamento de Luila y la Cámara de Comercio de Luila para generar estos instrumentos de planificación en los municipios. Entonces, arrancamos o iniciamos el proceso de nuestros segundos talleres a partir del 5 de octubre. Vamos a estar en tres municipios cada uno de estos días, equipos diferentes, atendiendo e invitando con los actores del territorio, del sector agropecuario, del sector turismo, de ese sector de competitividad del municipio, para que nos acompañen en cada uno de los sitios donde vamos a estar desarrollando nuestro segundo taller. ¿Qué vamos a trabajar en nuestro segundo taller? Vamos a, primero, pues a mostrar los resultados del avance de esta agenda del primer taller. Lógicamente, en el primer taller mostramos toda la parte diagnóstica, que tiene que ver con el componente de turismo, el componente de competitividad y el componente de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Ahora, en lo que hemos venido construyendo con los municipios, cuáles son esas áreas estratégicas del municipio para la protección y desarrollo agropecuario y cuáles son esas áreas funcionales que tiene el municipio y dónde debe ser dirigida la inversión pública en los municipios para fortalecer cada uno de los municipios en estos componentes.